Los presuntos delincuentes perdieron la vida luego de la reacción de un ex policía que estaba en el lugar. Esta es la historia. Era las dos de la tarde. En una mesa, el policía en retiro y dos personas más reparten en un asadero del barrio Santander. Un hombre de contextura gruesa con tapabocas entró al sitio, observa la mesa de la entrada, se acerca a una silla y la toma como si fuera a sentar. Segundo y después, desapunta un arma y se va contra las personas de la mesa. Al infoseteo, el ex policía cae detrás de una vidriera y el asaltante le dispara a quemarropa. El ex informado se levanta y corre hacia la puerta y en el trayecto le dispara al criminal. La cámara 2 deja ver otro momento de la escena, en el asquilio oriental del asadero. Cuando el asaltante va a entrar al robo, aparece un motociclista que se para de frente al asadero. Pasan unos segundos y casi sobre la llanta delantera, cae en plena vida el asaltante mortalmente herido. El de la moto queda de frente al ex policía que le apunta entonces, su conductor esquiva el herido y emprende la huida. El asaltado le dispara dos veces, la moto alcanza a andar a unos 150 metros y se estrella contra un carro. Segundo y después, muere esa persona. La tercera cámara está sobre la otra calle y deja ver cuando el asaltante sale del restaurante y cae en la vía. En ese momento, la tercera persona que estaba en la mesa con el ex policía y su compañero sale corriendo rumbo al norte, desaparece del sitio. Esta misma cámara deja ver cuando el ex policía le dispara al hombre de la moto, que murió unos minutos después de estrellarse. Justo ese hombre es el que ha sido identificado por la policía. El segundo de ellos, que cae a 50 metros, es una persona que tiene un presente por corte y de armas, por culto, también por amenazas. Y en toda la inspección que se hace, se le encuentra en su poder, hubo otros celulares, los de mediana y alta gama, celulares que estamos verificando la procedencia. ¿Pero qué pasó con el policía que para muchos actúa en legítima defensa? Bueno, el ex informado se presentó a la fiscalía, se encuentra en el encuentro de la mínima para que brinda la indagación de premios pertinentes y llegue a su propia defensa. Dentro de la evidencia que refugieron los investigadores de Blasquim, está el arma que disparó el asaltante contra el ex policía y la moto de la banda, que además de tener protegida la placa, también tenía los números de identificación regrabados. Al parecer, habría sido robada hace dos meses. Pues luego de este nuevo hecho de violencia, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto es legítima la defensa de una o varias personas en medio de un atraco o situaciones similares? Pues hablamos con expertos. Julián Ríos, usted tiene los detalles. Hola, Lucía. Muy buenas tardes. Pues son personas que conocen en detalle el derecho penal. Por eso con ellas observamos este video y coinciden en que aquí se da la legítima defensa. Saliraron paso a paso lo que ocurrió en el barrio Santander, en este restaurante. Y considero que sí, que efectivamente se podría dar una legítima defensa. Explicaron cuáles son las razones y las cautores por qué esta persona podría quedar en libertad y no enfrentar un juicio. El exvicefiscal general de la Nación y docente de una universidad en Bogotá, Miguel Momento San Diego, aprovechó su clase de derecho penal para explicarle a sus estudiantes si en este caso hubo legítima defensa o no. No cabe duda que cuando el sujeto sacó un arma de fuego y amenazó a las personas que estaban allí, estaba realizando una agresión actual, grave, injusta, capaz inclusive de atentar contra el derecho a la vida de las personas que estaban allí. Cuando el agente de policía o exagente reaccionó, obviamente está tratando de desarmarlo o algo así. El sujeto se aleja, pero no podemos decir que la agresión haya cesado porque se haya alejado. El sujeto seguía armado y salió allá. El agente de policía o el exagente tenía razones para pensar que cuando saliera el otro le iba a disparar. Mendoza Diego explicó cómo fue la reacción del ex policía, tanto adentro como afuera del restaurante, con el otro presunto de un incómodo. El otro no realizó un acto agresivo de la misma naturaleza que el que entró al establecimiento. Pero no cabe duda que es una persona que es coautor del sujeto que va a cometer, que amenazó con el arma. Y no había ninguna razón como para que el exagente no tuviera motivos para pensar que el otro también estaba armado y podría agredirlo. Entonces, si bien eso no podría manejarse como legítima defensa, sí como una eventual defensa puntativa o subjetiva que elimina la culpabilidad. Es decir, error. Y como el doctor Guillermo Mendoza está dando precisamente hoy una clase sobre el tema de legítima defensa, algunos de los estudiantes quieren hacerle una pregunta sobre el tema y sobre este que se presentó en las últimas horas. ¿Cuál sería su pregunta? Doctor, muy bien, ya que han salido algunos abogados penalistas a firmar sobre el test de proporcionalidad, que eso no se trató de eso, sino de una cadena. No, pero lo que pasa es que la proporcionalidad hay que mirarla desde la perspectiva de los elementos usados para la agresión y de los elementos usados para repeler la agresión. Otro abogado penalista que habló con Caracol ahora, Santiago Tres Palacios, explicó cuáles son las razones jurídicas con las cuales el expolicía no podría ir a prisión. ¿Pero yo puedo disparar por sospecha, doctor Tres Palacios? Claro, en Maylas el titular sería bastante negativo, se puede disparar por sospecha, pero yo le tengo que ser franco, la respuesta que da nuestro ordenamiento jurídico, esto no lo han inventado, es sí, pero no con cualquier sospecha, sino con una sospecha hundada. En Bogotá, en el 2020, hubo otro caso en el que se decretó la legítima defensa de un médico que mató a tres delincuentes que iban a robarlo en un puente peatonal en el norte de Bogotá. Y sobre este ex agente que protagonizó estos hechos, pues tenía salvoconducto, dicen, las autoridades del arma que estaba aportando y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo podría llamar en las próximas horas para que tenga su decisión. Muy bien, Julián, y vamos ahora al Congreso, porque desde el Partido Conservador se anunció la erradicación. Bueno, ahí tienen ustedes un claro ejemplo. Vamos a des... voy a desmenuzar lo mejor. Bien por la intervención del doctor, el exfiscal, el doctor Guillermo, y Santiago Tres Padacios, pues también que hizo un apunte allí sobre este tema. Pero miren, es lo que les dije en sesiones pasadas sobre el tema de las armas traumáticas, pues que el tema de las armas letales. Y entonces ahí viene el cuento otra vez sobre esa situación que se puede presentar como la que acabamos de ver. está el ex policía sentado con otra persona en un sitio, en un sitio público. Este sujeto, el agresor, de un momento... no se trata de sentarse y de una vez saca el arma y se va contra el policía o el ex policía. Este reacciona en los nervios. Y en el momento lo que hacen es arrojarlo o separarlo, irse con él a cogerlo. Y entonces lo empuja, ese señor, ese sujeto lo empuja. Y ahí es cuando le hace un disparo al ex policía. Él reacciona sacando su arma, le dispara y ahí entonces vemos cuando sale del establecimiento ese señor y cae ahí tendido en el suelo. Hasta ahí, vamos a desmenuzarlo. Hasta ahí, antes de la otra situación del tipo de la moto. Entonces es lo que yo les digo, mire, el factor sorpresa para los que usan armas de defensa personal, muchas veces es contraproducente. Es decir, ahí ese sujeto armado, si le hizo un disparo al ex policía, pues estuvo muy de buenas, porque no lo mató. Yo vi que le apunta al arma dispara, si dispara no sé, no sé si dispara. Habrá que mirar a ver que le hagan el estudio de su arma con la que al parecer le dispara el policía. Pero si le disparó o el tipo estaba de muy mala puntería porque el policía se libró de esa, se para, saca el arma y reacciona contra ese sujeto, obviamente que está en todo el derecho a la legítima defensa. Afortunadamente no le pasó nada a él y reaccionó, le ganó en la ventaja y se produce entonces, cae ahí, ese sujeto cae en el andén saliendo del establecimiento. Artículo 32 de la ley 599 de 2000, Código Penal. Dice, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Pero por supuesto que estamos ante esos elementos de la legítima defensa, o sea, la defensa objetiva, la agresión inminente, que es muy diferente al tema, ahora vamos a ver, de la defensa putativa. Entonces, el ánimo de defender el derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, claro que estaba, era actual e inminente y además fue proporcional porque con un arma se agredió y con una se defendió. Que por fortuna, vuelvo y repito, el factor sorpresa no le ganó a la policía porque hubiera quedado mal librado si ese sujeto le hubiera tenido puntería y lo hubiera matado, lo hubiera dejado allí. Ni siquiera hubiera sacado su arma para defenderse. Es lo que digo yo en relación con esto de las armas de defensa ya personal, ya sean letales o las traumáticas, como sea, el factor sorpresa. Muchas veces la víctima lleva a lo peor porque es eso, para poder reaccionar inmediatamente. El policía por fortuna advirtió que venía este sujeto con arma y lo agarra y lo apartan y ahí entra medio un forcejeo y ya vimos lo que pasó. Pero el policía sale, el ex policía sale y se topa de frente con ese tipo que lo vimos en la moto. Y entonces, muy posiblemente el ex policía sabe por su experiencia o su ex, en su psiqui sabe muy bien que el agresor al que le dio de baja no podía estar solo, tenía que estar con alguien más, el de la moto. Y entonces, ahí el de la moto lo ve, obviamente ve que cae su compañero y sale en la huida y ahí es cuando el policía le dispara y unos metros más adelante cae muerto, el de la moto. Pues el ex fiscal habla de una defensa putativa, que ese sería de pronto el caso porque ya no hay una agresión objetiva. O sea, el de la moto no le está desgrimiendo arma, no había dónde está para que hablemos de la defensa, la legítima defensa, o sea, objetiva. Calza más bien dentro de la defensa subjetiva o putativa como lo advierte el doctor Mendoza. Dice, ¿qué dice aquí el artículo 32? No habrá lugar a responsabilidad penal ¿cuándo? Número al décimo, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta o hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera invencible la conducta será punible cuando el él lo hubiera previsto como culposa. Que es muy diferente al número 11 se obre con error invencible de la ilicitud de su conducta, de la licitud de su conducta, perdón. Si el error fuera invencible la pena se rebajará a la mitad. Entonces, es el caso el número al décimo el caso de pensar que uno está siendo agredido o va a ser agredido cuando en el fondo no lo es. Sin embargo, aquí un elemento importante que diría yo dentro de la investigación es y es lo que dijo el policía los policías o los que declararon allí en este video que los antecedentes ya uno de ellos al que primero le dieron de baja pues tenía su prontuario lo mismo el de la moto la moto había sido al parecer alterada porque había sido objeto de algún hurto o atraco anteriormente entonces a esa persona seguramente cuando le hagan una inspección al cadáver pues le van a encontrar posiblemente un arma de fuego y eso se esperaría eso entonces una defensa putativa o subjetiva es aquella de que usted piensa que va a ser agredido y usted reacciona como en este caso entonces ahí es los dos elementos de la ausencia de responsabilidad la defensa legítima objetiva y la defensa putativa entonces eso es muy interesante ese ejemplo me pasa apenas bueno para el ejercicio de cátedra de derecho penal entonces el error el error de tipo ¿no? ese es el artículo número 10 décimo el error de tipo y entonces si el error es vencible ahí mira la posición que domáticamente se ha manejado desde el finalismo porque son criterios de la dogmática penal finalista escuela de Hans Belser en el error de tipo si el error fuera vencible la conducta será punible cuando la ley lo hubiera prevista como culposa es decir esa persona deberá responder si el error fuera vencible por un homicidio culposo en el caso tal si fuera vencible pero es que diría yo que es imposible es decir de qué manera si fue consecuente inmediatamente los nervios de la agresión inminente y seguidamente se topa con el de la moto que pues es obvio que uno dice esto no es tan solo sino el tipo también reacciona y también le da de baja diría yo que en ninguno de los dos para los dos casos no debe responder absolutamente de nada penalmente no hay dos hay ausencia de responsabilidad en el primer sub tema legítima defensa como tal en el segundo una defensa putativa tal como lo hizo ver el ex fiscal Guillermo Mendoza allí interesante entonces mire una cosa es la teoría y otra cosa la casuística este es un ejemplo muy preciso conciso que me parece muy bien para la academia y yo sobre todo ahora que hablé en unos videos anteriores sobre el tema de las de las armas letales y las armas traumáticas porque yo les decía bueno con todo este tema que revisé con relación a las armas traumáticas yo vuelvo a repetir eso pues para qué pero que el estado a veces ni raja ni presta el hacha entonces un ciudadano se ve ante una situación de estas y miren ustedes que puede hacer es decir el ex policía de pronto salió bien librado porque él tiene la experiencia en el manejo de armas y seguramente por eso reaccionó de una manera muy para él muy bien con lamentablemente para el los sujetos que estaban obviamente murieron en su ley así no más para no alargar más el cuento ok ok bueno chao chao bon apetite chao ¡Gracias!